Entonces, señores, nosotros vamos a iniciarlo, rápidamente, pero hay otro no, porque va también en su vida. Pero nosotros somos, yo soy el hijo de Cito Miñez. Conócanme todos para que hoy y mañana ustedes me necesiten, buenas tardes. Yo le doy mi teléfono a todos ustedes. El teléfono que yo soy el que tiene marcarlo, que me digan, para yo decirle mi teléfono cuál es. Porque yo soy el hijo de Cito Miñez, y tengo que darle calor a esa corradilla, porque no puedo dejarla desaparecer. Así es, estamos en disposición, estamos en disposición para toda gente que necesita la corradilla de Cito Miñez. Recuerden que Enrique Miñez es el capitán, el capitán de la corradilla de Cito Miñez, es el que sabe del Espíritu Santo. Recuerden bien, Espíritu Santo, señores, recuerden bien, que son patrimonios de la humanidad, reconocidos por la UNESCO de Villamedia. Señores, nos vamos a dejar ahora para el grupo de Cristo Miñez.